Así es, ya alcancé a los cientos mil suscriptores. Me felicito mucho, ya que voy a hablar del nuevo contenido de mi canal, ¿qué voy a hacer? Voy a tener el contenido de 31 minutos a mi canal, porque me han pedido mucho que haga un video de 31 minutos. Pero también voy a hacer videos de Angry Birds, la película. Pero les voy a decir unas cosas porque llegué a los cientos mil subs. Bueno, desde estas cosas estaba ocupada haciendo videos, haciendo historias de LOL. Y bueno, si se preguntan el por qué no subí videos. Bueno, es porque simplemente yo estaba ocupada haciendo videos nuevos, como los capítulos de cazadores de LOL, los videos de 31 minutos. Y si se preguntan, ¿y los vlogs? Bueno, los vlogs haré muy pronto.